Y se está llegando ya casi al 80 por ciento de las viviendas, como a 30 millones, porque 25 son los que reciben cuando menos un beneficio, reciben un programa, y como cinco que también reciben sus ingresos del presupuesto. Pero el 20 por ciento restante también es atendido, porque se impulsan actividades productivas, todas las obras que estamos haciendo, la mayoría de las obras. Entonces, sí hemos cuidado el que el presupuesto le llegue a la gente. Esta es la clave. Por esto es que no han podido los conservadores, ni con la guerra sucia, no se puede transformar un país, no se puede llevar a cabo un cambio de fondo si no se cuenta con el apoyo del pueblo. No se transforma un país sin el respaldo del pueblo. Y para que el pueblo respalde a su gobierno, su gobierno tiene que estar al servicio del pueblo. Por eso se desesperan. ¿Cómo es posible que triunfe y se mantenga un movimiento popular? Y entonces los calificativos de manera despectiva. Populismo, paternalismo, ignorancia. No entienden nada, por más que trate uno de ayudarlos. Ahora sí que lo que Natura no da, Salamanca no otorga.